A cuando nosotros dos somos seres aparte Somos los lados de la señal que está en el cielo Resuena mediodía, la noche es nostálgica Encima del cielo, Géminis nos logra traer Me desperté a las dos de la mañana y sentí miedo Tuve un mal sueño Me encuentro sola y estoy temblando A alguien, a alguien, ayuda por favor Siento dolor como si el cielo se hubiera caído Proviene desde el fondo de mi pecho Y nuestros ritmos calurosos difundirán los dos Y no los abrazos se desvanecen Aunque perdí el camino, me siento muy ansioso Cierro tus ojos y siente, siente mi pulso La mañana es de nadar y la tarde extenuante Unidos por esta canción es nuestra conexión Al mirar hacia atrás me veo sola Parece lejano del lugar que vengo Y todavía de noche desvanezco A alguien, a alguien Responda por favor Siento dolor como si el mar se hubiera partido en dos Puedo oírlo muy adentro de mi ser Este antiguo ritmo es nuestro y quiere fluir aquí Sujétalo para que no se escape Y no tienes que llorar cuando te encuentres solo Aclara tus oídos y oye, oye mi voz Aun cuando haya tormenta, aun si todo está oscuro Es la tierra quien girará para nosotros dos Aunque perdí el camino, me siento muy ansioso Cierro tus ojos y siente, siente mi pulso La mañana es helada y la tarde extenuante Unidos por esta canción es nuestra conexión Ella antes viene bajando, tiene el pecho quemado y sufre a causa de un amor Y vive el día a pesar del inserto mañana Lo suficiente para poder fortalecer su alma Y vino hasta a mí, descansó sus alas y me llamó para sanar su alma y poder vivir Cantaremos baladas de amor cuando todo acabe Algún día esas baladas no podrán cantarse Y no tienes que llorar cuando te encuentres solo Aclara tus oídos y oye, oye mi voz Aun cuando haya tormenta, aun si todo está oscuro Es la tierra quien girará para nosotros dos Aun cuando nosotros dos somos seres aparte Somos los lados de la señal que está en el cielo Resuena a mediodía, la noche es nostálgica Encima del cielo, Géminis nos logra atraer Somos gemelas 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 gem Y no hacerme los sonidos